... en psicología, especialista en psicología clínica y infarto juvenil, integrante en el equipo de salud mental perinatal del servicio de anatología e integrante además del comité de lactancia materna a voz de el hospital de la Universidad de Madrid. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, dos de esta... No, no creo que estoy generando con mis sueños. Bueno, primero quiero agradecer al licenciado Casali, por haber confiado en esta actividad, a esta casa de estudios y específicamente al programa del PIB, a mis compañeras del PIB y también a mis compañeras del hospital por estar acá a pesar de un día largo de trabajo, porque nos hemos venido para acá, siempre a hablar el mismo idioma y especialmente a ustedes que también se está haciendo larga la tarde y ahora me tienen que escuchar. Bueno, yo voy a hablar de Colecho y Sueño Seguro, los beneficios y rellenos. Les doy la bienvenida y vamos a ver también un videíto cortito que quiero recomendar. Este es el trailer de una película que justo en la Cátedra de Psicología de la Niñez hemos estado hablando en estos días. La película está en Netflix, pero ya está disponible en YouTube y dura 90 minutos y vale la pena. Gracias. La película está en Netflix. ¿También está en Netflix? Bueno, no. La película está en Netflix. ¿Cuáles son las candidatos? Sí. También están en Netflix. Se van con la cámara. Dos minutos y uno de los tres. Una de las cosas del Muro es que los 80s son las mejores máquinas de aprendizaje en el universo. Son los de Muro's original innovadores. Cada segundo de los tres. Entre 7000 y 1,000 millones de connections. Cada segundo. ¿Cómo se hace que el Muro? Esta vida presencia. ¿Cómo se hace que el Muro? ¿Vesita mejor? ¿Sí? Quiero que ellos sepan, que tienen una voz y que yo estoy enxergando a ellos. Que yo estoy escuchando lo que están hablando. ¡Ah, yo quiero ser más presente! ¡Yo quería volver a escudar a ellos! El único que les gusta es lo que están presentes. ¡Gracias! 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 Bueno, quiero empezar con este proverbio africano que también lo robé de la película, que dice que se necesita todo un pueblo para criar a un niño. Está buenísimo que nosotros pensemos, como mamá, papá o como futuros padres, de darles lo mejor a nuestros propios hijos. Pero tenemos una responsabilidad con toda la humanidad, con el niño de nuestra vecina, con un sobrino o con alguna mamá que nos encontramos y nos comenta alguna situación. Porque nosotros vamos a criar bien a nuestros hijos, porque esa es nuestra intención. Pero también ese otro niño, que después va a ser un adulto, que va a tener vínculo con nuestros hijos, también es una responsabilidad nuestra. Y ya entrando en el tema del sueño, del colecho, del dormir, es importante que pensemos que tanto para el sueño, que es una necesidad fisiológica, como para el dormir, que es una conducta, existen factores socioculturales, costumbres, creencias y también hay otros mitos que influyen en la decisión de los padres de compartir la cama con el bebé, o de los horarios, o de la frecuencia del dormir. Y las opiniones de los profesionales de la salud, entre otros factores, complejizan y vuelven controversial el abordaje en el tema del colegio. Yo les tengo que advertir que en realidad, nosotras como equipo estamos preocupados por el tema y estamos empezando un trabajo de investigación, porque creemos que no tenemos respuestas para eso. Así que si ustedes hoy pensaban que se van con una respuesta, les aviso que se van a ir con muchas más preguntas. Los problemas del dormir y del sueño en los primeros tres semestres de la vida son una de las consultas más frecuentes en pediatría. Y son las que vienen a, de algún modo, romper con esta rutina familiar y la verdad que genera mucha ansiedad para los papás. Pero es importante que nosotros podamos discriminar en el dormir lo que es la fisiología del sueño, la capacidad relacional y de organización y los ritmos de la relación mamá-bebé. En cuanto a la fisiología del sueño, hasta 1927, que fueron los primeros estudios que se hicieron del sueño con polisomografías en bebés, hasta ese momento se creía que el bebé debía dormir igual a un adulto. A partir de 1927, nos damos cuenta que el sueño es muy distinto al del adulto. Inclusive, estos estudios se han hecho con bebés que duermen solos. No se ha hecho este estudio fisiológico cuando comparten la cama con otra persona. Entonces, para ponernos de acuerdo, el colecho es una palabra bastante popular, ¿no? Todo el mundo habla de colecho, ¿o no? ¿Qué piensan? ¿Qué es para ustedes? Está ahí escrito, perdóname. ¿Qué es para ustedes? ¿Cómo? Dormir con otras personas, compartir regreso. Bien. Y cuando hablamos de colecho con los niños, esta situación es donde comparte la cama con sus padres y se debe dar, por lo menos, cuatro días a la semana y cuatro horas como mínimo, ¿sí? Llevarle un ratito, temerlo, darle de mamar y volverlo a llevar a su punita, eso no sería colecho, ¿sí? Bueno, la neurociencia y las investigaciones científicas han descubierto muchas cosas relevantes que pueden hacer una diferencia en la vida de padres e hijos que han venido repitiendo todos mis compañeros en las charlas anteriores. Pero las vamos a repasar rápidamente. El contacto físico constante da seguridad al niño, no cabe la menor duda con la charla que acabamos de escuchar. Los bebés no están biológicamente preparados para aprender a estar solos. Y ninguno de nosotros no está. O sea, si nosotros encontramos a alguien que le gusta, es solo que es medio raro, ¿no? Pero todos buscamos el contacto efectivo. El segundo proceso evolutivo, como les conté recién, fíjense, evoluciona rápidamente durante los primeros meses de vida, pero los primeros meses, sobre todo el primer mes hasta el tercer mes de vida, los bebés duermen entre 16 y 17 horas por día, con ciclos de 3 horas. O sea, que pretender un bebé recién nacido de noche me duerma de 12 a 6, ya es una autopsia. Esto es muy importante para los que vamos a colaborar con la crianza de los hijos de poder transmitirlo. Y eran, no sé, las que han sido mamás o por lo menos yo que lo escuchaba que me decían, preparate, dormí mucho porque ya viene el bebé. Claro, con mi primer bebé, yo decía esto, ¿de qué me están hablando? Ya con la segunda y la tercera sí hacían un banco de sueño acumulado. Y por eso las mamás necesitan mucho apoyo, ¿sí? Estos primeros 3 meses. A los 3 meses ya duermen unas 15 horas, pero con fases de sueño más largas, ¿sí? Y para ellos es muy importante constatar que sus padres o cuidadores están ahí para más cuidadosos. Los bebés desarrollan la capacidad de autorregulación recién a partir de los 6 meses de vida. Esta capacidad es la de autocalmarse. O sea que los 6 primeros meses de vida, además de la lactancia materna exclusiva, necesitamos padres exclusivos del 100% del tiempo. El llanto es un modo de comunicar que algo les pasa. Y se han hecho estudios para diferenciar los distintos tipos de llanto. La mamá empieza a discriminar, a diferenciar la mayoría que va conociendo al bebé. Pero fíjense, hasta el tercer mes de vida es un llanto involuntario. Luego es un llanto voluntario que lo utilizan para obtener algo. Y el llanto comunicativo recién es desde el noveno mes de vida. ¿Por qué nos afecta tanto el llanto de un bebé? Que uno, ahí nomás, uno no soporta. O hay gente que no tiene paciencia y llora un bebé hay que ir a calmarlo. Hay un estudio que se hizo en donde se descubrió que activan regiones del cerebro relacionadas con respuesta de lucha, de huida, de alerta y de instinto de supervivencia ante el peligro. Este estudio se hizo tanto en madres y padres como en gente soltera que no tenía hijos. O sea que es algo de nuestra especie, que se activa. Y el llanto infantil va generando cambios cerebrales maternos. En esto del grado de alerta con el cuidador. Y le informa sobre el estado de que se encuentra el bebé. Esa capacidad de la madre, esta responsabilidad materna, que también la llamamos sensibilidad materna, para reconocer el llanto de su hijo, va mejorando día a día. Vivimos en una sociedad donde todo lo queremos saber rápido. Nos encanta la información, nos queremos leer todo lo que quiero. A mí me pasó particularmente que yo ya casi estaba recibiendo el psicólogo. ¿Cómo no iba a saber entender a mi primer hija? Mi primer hija, cólicos del primer trimestre, durmió re mal. Yo entré, no en una defensión materna, pero me dio el plus materno. O sea, el que más me ayudó en ese momento fue el pediatra. El médico no te va a ayudar todos los libros que vos leíste. Te va a ayudar ser mamá para ayudar después a tus pacientes. O sea, esa contención que necesitamos las mamás. No parimos solas, ¿sí? Tenemos un hijo con, bueno, si hay un papá, con la familia, ¿sí? Bueno, hay familia que hay mamás solas también. En el caso de las nuevas configuraciones, donde tenemos mamás solas y papás solos, es muy importante el ambiente que nos rodea, ¿sí? No es imposible. Antes era un mito. Ah, tenés, sos madre soltera, tu hijo va a tener un trauma. No, no es así. Bien. Los primeros años de vida son muy importantes. Eso también es repetido. Y los niños no manipulan, ¿sí? No podemos decir, me quiere manipular, es un caprichoso, es un malcriado, porque son inventos del niño para buscar cuidado, cariño y un vínculo más estable. Y esto en relación a lo que los chicos acaban de compartir del vínculo de apego, ¿sí? Es el repertorio de conductas con el que ya nacemos, porque el bebé ya viene dotado. Porque antes se creía que el bebé era una tabla rasa, o sea, era una hoja en blanco donde nosotros le íbamos llenando de información y el bebé aprendía. No, el bebé ya viene con un repertorio de conductas que genera en el adulto cuidador esta conducta de querer ir y asistirlo. ¿Cómo lo hace? Con el llanto, funcionando el seño. Tiene distintas conductas que ya vienen con nuestro repertorio biológico. ¿Hasta ahí vamos? ¿Sí? Bueno, este me encantó. Claro, bueno, no puede hablar eso, pero cuando uno le dice que haces una cuna, entonces creo que debería ir a él, ¿no? Usted me dice que en la estudiante si mi papá… que me va a dar a dormir solo si mi papá duerme con mi mamá. Bien. ¿Colecha? ¿Somos amigos o somos enemigos? Ya lo vamos a responder. ¿Cuáles serían de todos los estudios que se vienen haciendo? Nosotros, desde lo que hemos debido, hay dos posturas bien fuertes, ¿eh? Posturas a favor y posturas en contra. Acá he hecho un resumen de las posturas que están a favor y de los beneficios que se han ido observando, ¿sí? Duplica la frecuencia de mamadas nocturnas y prolonga su duración 40%. ¿Por qué se duplica la frecuencia de mamadas? Porque el bebé se despierta más seguido, pero la mamá está más seduta y más materna, más descansada, mucho más cómodo. Yo no el bebé lo tengo al lado, lo pongo en la vida. Desarrollas la sensibilidad materna. Sensibilidad materna es aquella donde la mamá puede traducir las necesidades del bebé y responde adecuadamente a esa necesidad. Se ha descrito mayor estabilidad cardiorespiratoria y oxigenación, mejor termorregulación y bebés que lloran menos. Con lo que explicó recién el doctor de Tabullo, cuando nosotros estamos frente a eventos de estrés, esto se desestabiliza, ¿sí? Y en un bebito chiquito, imagínense la cantidad de cortisón que va a generar. Y el sueño es más preparador para ambos. Esto no porque se hayan bebido, sino porque las madres lo dicen así, lo expresan de este modo. ¿Qué sería una contraindicación al colecho? Que nosotros como profesionales de la salud lo chiquiamos. Contraindicación es algo que no se debe hacer. O sea, el colecho no se debería practicar. En el caso de padres fumadores, dormir con el bebé en un sofá o una butaca, porque uno a veces te dice, ha escuchado y de tíos, ¿no? De profesionales que te dicen, ni se te ocurra meter al niño en la cama porque no te lo sacas más. Y bueno, entonces me voy al sillón. Eso también. Y esto provoca mucho más riesgo de que el bebé fallezca sofocado, ¿sí? O sea, funciona la madre. Se desmaya del cansancio y el deseo o se cae. O se cae, ¿sí? En la neo solemos ver varios traumatismos del cráneo. Por esta situación debe ser desvado. Consumo de alcohol y de drogas. Enfermedad materno-paterna que afecte la conciencia. Cansancio extremo. Si uno está muy cansada ese día, no llevar al bebé a la cama. Compartir la cama con personas no familiares. Prematurez o condiciones médicas especiales, ¿sí? Porque hay algunas enfermedades que, bueno, tendrán que ver con capacidades respiratorias. Y esto sería una contraindicación. Y dormir en el cochecito o en el huevito, ¿sí? Esto ya está en las medidas de seguridad para prevenir accidentes. Para prevenir accidentes, ¿no? Porque por la forma en que está el bebé... Claro, claro. El huevito es para transportar. Nada más, pero no para tenerlo en cuatro horas arriba de una mesa porque yo estoy controlándolo. No. Bien. Fíjense. Donald Winnicott, que era un pediatra, psicoanalista en Grecia, ya en esa época, aconsejó a unos padres dejar que el niño quedara con ellos hasta que éste pudiera prescindir de tal recurso y tenían que adecuar con este fin el horario de la vida matrimonial. ¿Sí? El hecho, él decía, el hecho de dejar al niño dormir con los padres no es un comportamiento familiar condenable a priori, sin antes no haber investigado en qué contexto se está dado. Por lo general, el colegio no hace una medida secundaria, ¿sí? A alguna situación que se está viviendo en la familia. Bueno, ¿qué podemos ver como disturbios precoces del sueño? Los despertares nocturnos o los conflictos a la hora de acostarnos. Esto ya es pasando el primer trimestre, sí, el primer trimestre, ¿sí? Cuando el bebé ya ve la necesidad fisiológica, el hecho de irse a dormir, porque nosotros, bueno, dormimos porque tenemos mucho sueño, pero el bebé empieza a asociar también esto con la aparición de su mamá o de estar cerca. ¿Qué puede pasar? Puede haber el surgimiento de un accidente o de una enfermedad en la familia, ¿sí? Estos seres de bovisíos describen la psicopatología del bebé y es una de las primeras causas, ¿sí? Que pueden venir a tener disturbios del sueño. Depresión materna. Dormir en la cama de los padres, pero como consecuencia. Separación no habitual del bebé con la mamá, por ejemplo, cuando volvemos a trabajar. Puede aparecer un disturbio del sueño. Actitud va tan ambivalente. Disturbios en las capacidades relacionales. Pero muchos padres no dejan de aceptar a sus hijos en su cama cuando estos sufren de problemas transitorios del sueño. Lo que pasa es que no lo decimos. Porque venimos con este concepto de que el pediatra me va a retar, o van a decir, no, estás loca. En realidad, en otros estudios, lo que se recomienda es que, bueno, la vida matrimonial va a tener que ser creativamente en otro lugar, ¿sí? O en otro colar, ¿sí? Pero no hay niños, no vamos a dar quien le conoce. En 15 minutos. 15 minutos. 15 minutos. Entonces, no podemos condenar la práctica del colecho a breve como una práctica peligrosa. Y a esto es que nosotros queremos llamar a la reflexión. Así como hablábamos recién. Una mamá que no tiene deseo de mamá. No la vamos a condenar. No la vamos a poner en el Facebook así. Porque si no, nosotros esa mamá la perdemos para quizás en algún momento, primero que escucharla. Porque algo debe estar pasando. Y después, de a poquito, de ir trabajando, quizás la motivación, quizás la podamos recuperar de una situación que quizás está viviendo de manera conflictiva. El peligro reside en las circunstancias en las que se practica. Y que pueden convertir esta experiencia biopsíquica enriquecedora para el binomio madre-bebé en un drama por la muerte accidental de un hijo. Muerte accidental. O lo que nosotros a veces, bueno, escuchamos en el hospital del síndrome de muerte súbita del lactante. ¿Han escuchado de esto? ¿De qué otra manera se la llaman? La muerte blanca, la muerte del lactante. De bebitos aparentemente sanos que no tenían ningún problema y que fallecen. Este riesgo, antes era en el primer semestre de vida, pero ahora se ha extendido hasta el ánimo de vida, ¿sí? Es un enigma médico. La verdad que cuando nosotros nos enteramos de esto, quedamos consternados. Porque no hay una explicación, digamos, objetiva de las causas, ¿sí? El riesgo de estrés térmico o reencalación del aire en el ámbito en el que reposa el bebé. Ese es un factor de riesgo. La posición mientras duerme. El lugar que ocupa en relación con sus padres. Estos son dos factores que se han estudiado extensamente. Y nos han dado un mayor conocimiento de los diferentes aspectos para poder establecer estrategias y disminuir su riesgo. Por ejemplo, bueno, ya voy a llegar a la diapo, pero la posición es para dormir. Hace mucho tiempo, bueno, casi mucho tiempo atrás. La posición era boca abajo, ¿sí? Después no, se descubrió que era de costado o boca arriba. Y ahora es boca arriba. No es lo más cómodo. Los mamíferos dormimos más cómodos boca abajo. Los otros mamíferos duermen boca abajo. Pero con la posición boca arriba, ¿saben qué porcentaje se disminuyó de riesgo de muertes únicas? Díganlo, ¿verdad? Total, no estoy tomando el sangre. 80% es mucho, ¿sí? Hay toda una explicación de la fisiología de la narinja, ¿sí? Esos son los estudios que se hicieron. Entonces, que un lactante comparta la cama de los padres, sobre todo si es un fumador, si ha consumido alcohol, si ha tomado droga, o si el bebé no está boca arriba, puede poner en gran riesgo de síndrome de muerte súbita al bebé. Esto es, bueno, una campaña de UNICEF, donde, fíjense, que ya agrega esto de compartir la cama de tu bebé, pero con algunas pautas para hablar de sueño seguro. ¿Cuáles son las recomendaciones desde la Sociedad Argentina de Pediatría y de la Asociación Americana de Pediatría? Dormir boca arriba, compartir la habitación de los padres sin pasar en la cama, pero no la condenan, ¿sí? No la condenan, ¿sí? Bueno, habrá criterios para evaluar. La lactancia materna, exclusiva, considerando el uso del chupete para dormir cuando la lactancia está bien establecida. Y esto ya se les voy a explicar. Que no haya nada en el lugar donde duerme el bebé, peluches, muñequitos, sonajeros. No debe haber nada, no debe haber almohadas. El colchón debe ser firme, debe tener las armas ajustadas, las mantas no deben estar sueltas. Esto sobre todo porque en una época en Estados Unidos se usaban los colchones de agua, ¿sí? Y los bebés se envían y se sonjocaban. Acá dice, el bebé duerme preferentemente en una bolsita de dormir. En realidad, si uno tiene esto, es ponerle las frazaditas por debajo de las axilas, ¿sí? Y no dormir sobrehabitado y sin almohadas. ¿Eso lo dije? Sí, sí, sí. Entonces, el uso del chupete también ha sido bastante controversial en el último tiempo. Estaba prohibido. O sea, vos decís, usa chupete no porque me he escondido en la cartera. No. Ahora se descubrió, se descubrió que es un protector del síndrome de muerte súbita. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones para el uso del chupete? ¿Que se lo ofrezcamos al bebé? ¿Usted está ahí perdonando? ¿Que se lo ofrezcamos al bebé una vez que la lactancia materna esté establecida? ¿No? Eso sería lo primero. Luego, que no se utilice para retrasar la alimentación del niño. El niño tiene reflejo de succión y se calma con la succión del chupete. Pero si le toca comer, estamos hablando del primer mes de vida, a demanda espontánea, no reemplazar el pecho con el chupete. Solo utilizarlo en el momento del sueño. Que la madre esté motivada para amamantar. Fíjense, el período de mayor ocurrencia del síndrome de muerte súbita del lactante es durante el primer año de vida, con un máximo de riesgo entre el primer y cuarto mes. Coincidiendo con el período en el cual la necesidad fisiológica de succión del niño es mayor. Por eso, el uso del chupete debe recomendarse especialmente en este momento y no provocar su uso más allá del año de vida. La mía no usó hasta los 5 años, pero bueno. Bueno, ahora vamos a la doctora. Bueno, fíjense qué bueno. Estas son nuevas ideas, ¿sí? Fíjense, no hacemos colecho, pero casi. Se toman punas adosadas, o seis, pero y una colecho. O sea, con punas colecho, sí. Entonces, la ansiedad materna disminuye muchísimo, estoy más cómoda, descanso, es bárbara. Por ahí, bueno, a lo mejor nos guardamos una empresa y empezamos a fabricar esto. Tienen algunas que esta barata después se coloca para que los niños un poco más grandes. ¿Colecho es seguro? Bueno, las campañas en contra, las sociedades en contra. Un chico de camisera. Esto es lo que les decía de las almohadas, las mantas sueltas. Y fíjense qué interesante esta familia moderna. Hizo una cama para que durmieran, no sé cuántos son, siete, ocho, dos juntos. Bueno, re importante ver si la causa del colecho es para esto. Porque hay desacuerdos de una pareja. El marido debe estar de acuerdo. O sea, cómo vamos a dormir en este momento transitorio, que son las primeras veces de vida del bebé. El marido debe estar de acuerdo. Lo avanzan a leer. Irene, creo que deberíamos discutir ciertos aspectos del colecho seriamente. Me parece genial. Pero, o reducimos el número de asiduos a esta cama, o me mudo al sol. ¿Celoso porque vos no la conocés desde mi nacible? Y yo sí. Propiedades. Tintas posesiones para dormir con un bebé. La trampa, la visita del perro, un angelito del jefe, el bebé bufán. Es así. Estás quedando así. Bien. Es muy importante ver las diferencias culturales. Es muy difícil globalizar esta práctica y decir que es una práctica peligrosa, ya que se va a dar a cabo en la mayoría de las comunidades del mundo. Estas fotos no son de colecho, son de portero. Tienen una nueva palabra que se está empezando a utilizar de cómo cargar a los niños. Pero bueno, era para mostrar las diferencias culturales. En realidad esto se hace hace mucho, pero en sociedades occidentales es como nuevo. Esto de ir al Senado o al Congreso con un bebé o esta italiana que dio de mamá era como qué espanto lo que había hecho, ¿no? Fíjense que con excepción de los países occidentales industrializados, que hace 200 años que nosotros hemos dejado de practicar el colegio. En cambio, en países orientales... No, ¿de dónde se me dejó la... Espere, ¿que tenía una gráfica? No, se me burro. Bueno. Tenía una tabla gráfica que hizo el doctor Genictel, que es un pediatra neonatólogo que tiene una página que se llama FIDS, sobre el síndrome de muerte súbita en el infante, si las siglas son en inglés. Es muy buena esa página, pero se me ha borrado. Y él tiene un estudio que se hizo de cuánto se practica el colegio en el mundo. Los países que más practican colegio son países orientales. En primer lugar, China y Japón. Al mismo tiempo, son los que tienen menor incidencia de síndrome de muerte súbita, ¿sí? Y en Latinoamérica, el segundo o tercero del país que más practica colegio es Santiago de Chile. Y Buenos Aires está como en el número 30, ¿sí? Muy interesante ver eso. Bueno, para ir terminando. Fíjense, esto también es de Elit. En la cultura oriental, los niños son considerados seres biológicamente independientes desde el nacimiento. Pero, por esta razón, no se practica la separación precoz del bebé, de contacto cercano con sus padres, ya que se cree necesario para su desarrollo que establezca una relación más íntima y permeable con la familia. Deben haber otras radiables también. Habitacionales. Debe haber otras, que yo no lo encontré. Pero esto me llamó la atención. En carne a la cultura occidental, por el contrario, los bebés son definidos como individuos dependientes. Y por esa razón, promovemos la autonomía. Se supone que es favorable que el bebé duerma separado de Simona desde muy temprana edad. Pero iría en contra de nuestra naturaleza, de vernos cerca, de sentir la piel con piel y de atenderlo. Entonces, lo que nosotros proponemos es un manejo respetuoso del sueño del bebé. ¿Sí? Porque, como decían recién mis compañeros, ¿qué le pasa a un bebé que llora toda la noche, ya cuando fui mamá hace 15 años, estaba de moda el libro Duérmete Niña? No es por criticar a los colegas, pero la verdad que fue lo peor que leí en mi vida. ¿Sí? Dejar a el bebé llorando, que a la semana debe de estarlo llorando y se va a acostumbrar. Y la verdad que ahora tengo serias dudas sobre eso. Por el otro lado, hay nueva literatura, se ha avanzado en el tema. Hay otros autores, hay un libro muy bonito que se llama Dormir sin Lágrimas, que es de Rosa Jofén. Ese también lo recomiendo para mí. Entonces, lo que hay que hacer con ese niño que se despierta llorando, es lo que decían mis compañeros. Así es, ir a atenderlo, acariciarlo, besarlo. Y lo más probable es que el niño se duerme, pero se va a dormir porque se siente seguro y confiado. También confiar en el pediatra, ¿sí? Es importante para los padres sentirse escuchados. Si se sienten juzgados, cambien de pediatra. Uno necesita un pediatra que entienda. Hay que hacer eso, ¿sí? Yo acá, bueno, grandes referentes de la pediatría y creo que piensan igual que yo. Bien, para terminar, le robo a Hugo Klappenbach esta frase, que la escuché en el último congreso de psicología, que fue ahora en abril, y estuve en su conferencia. Él es psicólogo, doctor en historia, y dio una charla muy interesante, que anoté algunas frases. Y él dice que la ciencia es de carácter social y público, sino no sería ciencia. A raíz del temario de esta jornada, él lo que nos agonía era poder derribar la dicotomía que a veces nosotros sostenemos entre lo que es ser un psicólogo clínico, o ser un pediatra en un hospital, o ser un docente en una escuela y no investigar. O sea, para investigar no hay que ser genios. Nos tenemos que plantear una pregunta. Tenemos que tener ganas de buscar alguna respuesta. Y lo más importante es que no quede como en un laboratorio, que tienen ahí las fórmulas secretas cerradas en una bóveda. No. Lo que nosotros encontremos, lo tenemos que compartir, porque si no, no sería ciencia. Bueno, muchas gracias.